¡Suscríbete al canal! ...unidad valenciana, retornando a la tradición que fija Albaida como punto de partida. Las instalaciones del complex del motor levantaban el telón a una campaña que se presenta impactante. Muchas novedades entre los pilotos, pues muchos cambian de categoría, de moto, de colores. Toca acostumbrarse al arco iris 2016 y que las retinas tomen visión de la nueva realidad cromática. En la categoría máxima, José Butrón, campeón vigente, se mantiene como la estela a seguir. En Albaida dominaría desde la tanda de entrenos, aunque es verdad que esta temporada tiene más presión, tanto de los pilotos curtidos en MX1 como Utrilla, Arcarons, Cross y de los debutantes ascendidos de MX2, Valentín y Zaragoza. Se preparaba el arranque del año en Valencia. Primera caída de valla 2016, salida en línea con pleno de motos en MX1. Muchos cambios, pero sin variación, en el líder, José Butrón, dominando en Albaida. Más batalla por el segundo puesto con Zaragoza, Arcarons y Utrilla, además de Valentín, en la pugna. Mucho ritmo en esa primera manga. Y también novedades, como no, la presencia del portugués mundialista Hugo Pasaula, así como de otros que repiten, como Joan Cross y Sergio Castro. En cualquier caso, el 17 equivale de nuevo al 1, José Butrón al mando. En Albaida sumaría el máximo, 40 puntos, ganando las dos mangas. Francisco Utrilla fue segundo, Jorge Zaragoza debutando con Podium en MX1. Joan Cross y Nila Arcarons cerrarían el top 5. Mientras que Valentín daría una de Jal, tercero y otra de Arena, siendo séptimo. Butrón vencía en Albaida. La palabra intensidad cobra pleno significado en MX2. La división de plata ofrece las pugnas más estrechas y cerradas posibles. Año 2016, con muchos gallitos en el corral, aunque algunos, como el actual campeón Iker Larrañaga, le habíamos visto antes, no pudieron pelear. Venía lesionado un hombro, caía en Albaida y acentuó su dolencia. No sumó puntos. Oportunidad aprovechada por los demás. Sobre todo por un inconmensurable Simi Uvac, que arrasó en Albaida dos victorias y su primer triunfo de clase. Líder para quien fuera campeón sub-18 2015. Y otro joven piloto, Uriol Casas, estrenaba a Podium en su palmarés con un luchado segundo puesto. Mientras que la estrecha clase, el piloto que todos siguen, Jorge Prado, accedía a la tercera plaza, Mataró cuarto, Jason Meara, cerraba un combativo top 5. Primer Podium del año en MX1, Butrón, Utrilla y Zaragoza. Días después, Viaje al Sur, elige Sanlúcar. Y eso hizo el nacional de motocross. Ir a Cádiz, estreno de la localidad sanluqueña como sede MX1 Élite. Antes ya había acogido competiciones nacionales, pero del resto de categorías. Coronación a primera división del circuito El Barredo, el cálido ambiente de Barrameda, sus olores, aromas y sabores, darían tono a esta prueba. Bienvenidos a la segunda prueba del Campeonato de España de motocross. Después del espectáculo ofrecido a Nalba y a este fin de semana, le toca a los aficionados andaluces disfrutar del espectáculo. Estamos en Sanlúcar de Barrameda. Y para los que no hayáis podido venir, aquí tenéis lo mejor de la carrera. Pocos se quedaron sin ir porque Sanlúcar se volcó lleno histórico. No, devolviendo con creces las gracias por ser circuito Élite. Intentaré hacerlo lo mejor posible, estoy seguro. Estoy en mi tierra, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Pero bueno, yo voy a intentar dar el máximo. Muchas esperanzas en los pilotos andaluces y otros con ansia de victoria como el Top MX2, Jorge Prado. Bueno, en Albaida me sentí muy bien. Estuve entrenando fuerte después de Albaida y bueno, intentaremos, he estado trece en el pódium y siempre intentaré ganar. La ronda cronometrada calificativa de MX2 del sábado dibujó un interesante panorama. El piloto letón mundialista Robert Jazz definía el mejor tiempo desbordando al resto. La rañaga, Frank, Kubak, Prado, Buzot, Mataró, Meara, Macanás y Casas entre los grandes, aunque con importantes diferencias de tiempos entre ellos, rodando en un circuito nuevo para la mayoría. Cabezas abajo para mirar la valla. Quedaban 15 segundos. Cinco segundos y cabezas arriba para comenzar la carrera. Con Macanás muy rápido. Lo mismo que Prado, Jazz, Ubac y Camacho. Jorge Prado comenzaba liderando el Nacional MX2. Imagen inédita. Aunque detrás, Macanás y Jazz a rueda. Prado que plasmó su técnica en Sanlúcar y Jazz le buscaba. Gran imagen a vista de dron del circuito. El barredo a reventar. Prado Jazz, deleite para el público. No daba la vista con tanto punto de interés. Gran inédito de Macanás en forma tras su periplo americano corriendo Supercross en Estados Unidos. Y Jazz al acecho de su presa Jorge Prado. Así rodaban. Lo mismo que en la rañaga iba cogiendo poco a poco a Macanás. Vaya duelo de internacionales Prado y Jazz. Un duelo digno de grandes campeones. De apreciar detalles en cada una de sus acciones como ese vuelo emparejado. 15 vueltas, 3 cuartos de manga. Aguantó Prado el liderato. Pero Jazz quería mostrar su condición de mundialista. Ganando vuelta 16. Nuevo líder. El blanco de Jazz por delante del naranja de Prado. Detrás la rañaga Uvac, Macanás Busot, Casarriera, Martín y Meara. Tanda excelente con tintes de mundial en Sanlúcar. Los MX2 deslumbraron. Y fue tan intensa la pelea que habría un momento que definía la prueba. Esta caída de Jazz iba a dejarle fuera. Ahí está el momento que Jazz rodaba. Prado ganaba. Estreno como triunfador MX2. Primera victoria en el nacional. Jazz llegaba segundo. A 11 segundos de diferencia. La rañaga Uvac pegados entre ellos. A 15 segundos. Quinto, un acertado Macanás. Busot, Casarriera, Martín y Meana. Top 10. Duda, intriga. ¿Era mejorable la grandiosa primera manga MX2? Pues sí. Más y mejor en la segunda ronda. Mismo orden de parrilla. 38 motos en formación. Sanlúcar de Barrameda, expectante. Preparativos antes del comienzo de la segunda prueba. Y de nuevo, todos abajo. Y vamos arriba porque cae la valla. Jazz en whole shot con Macanás de nuevo brillando. Prado, Uvac, Franco, Casas, la rañaga. Los nombres del momento en Sanlúcar en MX2. Y en esta ronda Jazz no dejaría nada para el resto. Quería ganar en Sanlúcar, aunque Prado le apretaría muchísimo. Marcando Jazz vuelta rápida en 1.46 como en la primera serie. Sobre este suelo duro de Sanlúcar, donde los pilotos se aplicaron, aprovechando unas condiciones sensacionales. Grandioso día de motocross. El vivido en Sanlúcar de Barrameda. Jazz que tuvo como sombra a Prado, que nunca se dio por vencido. Ahí estaba, a su jafa. Y también grupo muy divertido, el de Uvac, Casas, Macanás. ¡Qué grandiosa categoría la de MX2! Como el galgo tras la liebre, Prado a por Jazz. En la parte final, el gallego apretaba el letón. Décimas les separaba máxima tensión. También por el tercer puesto final, Uvac o Casas, con permiso de la rañaga. Habría tensión durante todo el desarrollo de la ronda 2 de MX2. Y Jazz resistía 19 vueltas delante, casi 35 minutos de carrera. Siempre comprado en estrecho margen. Tan estrecho como el que veis. No cabía un alfiler entre los dos. Memorable la combatividad de ambos. Vuelo para el disfrute del público gaditano y de los que estáis viendo estas imágenes. Grandísimo ritmo. Jazz y Prado con el público dando aplausos. Y atención, momento destacado de la carrera. Caía Alejandro Franco, incidente que marcaría el resultado de la manga. Abandonaba Franco cuando era séptimo. Pero la bandera amarilla que indicaba su accidente fue motivo de sanción masiva para 13 pilotos. Entre ellos, Uvac, la rañaga, Usot, Meara. Según los comisarios, saltaron con bandera amarilla y les cayó la sanción. Ellos dicen que no ondeaba la bandera. Sin sanción, Jazz ganaba cinco décimas por delante de Prado. ¡Ole, ole y ole! En Sanlúcar, el motoclub talavera publicitando la prueba del mundial que organiza en mayo. Aunque antes, en el mes de marzo, el nacional visita el Cerro Negro. Extraordinario ambiente en Sanlúcar. Podium de MX2, Robert Jazz por vez primera, ganando en España. Jorge Prado subiendo peldaños, nunca antes tan alto en MX2. Y nuevo líder del certamen. Uriol Casas, tras Albaida, repite Podium. Salvado de la sanción que modificó la clasificación, fue tercero. Puesto que en la pista, Uvac había logrado ese tercer puesto. La provisional Prado, nuevo líder, 82 puntos. Uvac 76, Casas 69, Macaná 63, Jazz 47. Inconmensurables los MX2, no menos estarían los MX1. Butrón arrasaban en trenos. Dos segundos más veloz que el también andaluz sevillano, Francisco Utrilla. Tercero el catalán, Joan Cross. Pero ojo, con la mala noticia de haberse lesionado en los entrenos. Rotura de cuatro costillas flotantes, tras una fuerte caída, buscando bajar su crono. Aún así, correría el domingo infiltrado. Zaragoza, Lacan, Valentín, Arcaros, Castro, Kilman y Anderson. Top en la tabla de cronos. Primera salida y full shot del novato MX1, Jorge Zaragoza. Primera ocasión como líder MX1 para el mundialista valenciano ascendido de MX2. Utrilla, Butrón, Valentín, Arcanons en la pomada. Grandes vuelos del líder Zaragoza, cómodo en su condición de estar al frente de la carrera. Aunque pronto, Butrón impondría su mando. Pero allí quedaba esa imagen inédita de Butrón con oposición de Zaragoza. Los más jóvenes con ganas. En la segunda vuelta, Butrón ya mandaba. Duró muy poco el liderazgo rojo de Zaragoza. El naranja de nuevo al 1. Y ojo con el azul de Utrilla y el verde de Valentín, que en Sanlúcar iban rápidos. Bello plano del trazado El Barredo. Grandioso día de motocross. Con un andaluz gaditano de Chiclana animando a sus paisanos de Sanlúcar. Caída de Kilman que tenía problemas. Alejado de contratiempos, Butrón líder. Y el héroe Zaragoza, segundo. Utrilla, tercero. Valentín, cuarto. El subcampeón Arcarons, quinto a mitad de manga. Arriba o abajo. En tierra o en aire, Butrón, el más veloz. Y en el grupo tras él, Zaragoza, segundo. Pero Valentín ya tercero. Aunque peleando con Zaragoza, Valentín caía. Jorge ni se enteró del incidente. Y Arcarons estaría a Estela de Valentín. Mala noticia el infortunio para Utrilla. Rodando tercero caía y lo peor, se lesionaba un cobillo. Baja para la temporada el puntero piloto sevillano. Lástima. Vuelve pronto. Butrón al frente. Camino de la tercera victoria. Doblando hasta el décimo segundo. Por supuesto, con vuelta rápida en 1'45". Y gran jornada para Jorge Zaragoza. No olvidará su momento liderando MX1 y su óptimo rodar. Ganó Butrón. 19 segundos por delante de Zaragoza. Recuperado de su caída, Valentín llegó tercero a medio minuto del ganador. Arcarons y Lacan, top 5. Proeza de Joan Kroos. Sexto con sus costillas rotas. Coyote de raza. Con los lesionados Utrilla y Joan Kroos, la segunda manga perdía a destacados protagonistas. Y eso que Kroos tomaría la salida para abandonar pronto con fuertes dolores de sus costillas rotas. ¿Le robaría alguien la salida también a Butrón en esta segunda manga? Pues la incógnita se resolvía al final de recta. Neil Arcarons tomando el liderato. De nuevo un joven piloto por delante de Butrón. E incluso Ander Valentín estaría segundo y Butrón tercero. Zaragoza, Lacan, Castro, Osuna, Basaula. Tras ellos. Imagen insólita. Arcarons y Valentín precediendo a Butrón. De la misma manera que Zaragoza, Lacan y Castro a ritmo. Valentín tomaría también la primera posición en la Vuelta 3. Otra imagen inédita. Nunca había liderado MX1. Precioso e intenso arranque de esta segunda manga. Vaya trío en cabeza. Y Butrón pasaría a Arcarons, pero aún Valentín estaba delante de él. Aunque eso sí, José Butrón planeaba su ataque de reconquista del mando. Y muy bien estaría también en esta segunda manga Castro. Cuarto con Arcarons perdiendo algo de fuelle. Ahí está Castro. Y Arcarons a la estela. Ander Valentín ya sentía la presión de Butrón. Tras 11 vueltas, Butrón le conseguía doblegar a Valentín. Posición que ya no abandonaría en la otra mitad de manga. Hasta tendría tiempo de regalar al público de Sanlúcar saltos de figura de freestyle como ese heel clicker. Dobleta de Butrón lleva 4 de 4. Victorias a pares. En el podio de MX1, otra vez Butrón en lo más alto. Primer podio para Valentín. Y Zaragoza con el tercer puesto. Arcarons cuarto. Matías Jorgensen quinto. La provisional, por supuesto, con Butrón al frente. 100 puntos. Zaragoza suma 80. Valentín 71. Arcarons 70. Iba Saula 51. La verdad que ha sido una carrera espectacular. He tenido que dar el máximo porque en la segunda vuelta he tenido una pequeña caída con mi compañero de equipo. Y he tenido que remontar, darlo todo, hasta la última vuelta. Y la verdad que muy contento. Sigo ganando, he ganado la carrera. Desde el sur al centro. El Campeonato de España de motocross deja Sanlúcar de Barrameda para ir a Talavera de la Reina. 19 y 20 de marzo nos vemos todos en el circuito mundialista Carlos Martínez Zorita del Cerro Negro. 200 puntos.